El espectáculo que me encanta, sí puedo decir, la verdad es que me gusta mucho desde hace muchos años y ya León ha visto algunos otros, pero este es uno siempre especial, siempre tienen algo nuevo que sacar y me encanta. Siempre es convivir, siempre es bonito sacar a los niños, porque uno trabaja todo el tiempo, pero el tiempo a los niños es importante. Para mí es lo primero, o sea, siempre hay prioridades y una de las prioridades es que mi chamaco se divierta, que esté bien y que se la pase bonito. Que viva su infancia lo mejor posible. Arlet, preguntarte, ¿cómo reaccionas ahora que Anabel Hernández te exhortó a que en lugar de pedir que te paguen, tú pagues e indemnices a las víctimas de tu alegado? Yo creo que estás en un error, porque esa entrevista yo nunca la he visto. No, es que lo dijo en la conferencia, ante todo a la prensa. Pues me da igual, ella debería de mocharse con lo que anda haciendo, difamando a la gente, no está padre. ¿Qué le dice? ¿Que se moche? ¿Lili Andi si está dispuesta a demandar? ¿Demandarías, Arlet? Sí, pero estoy volviendo. Díselo.